...tener comunicación con José Luis Valada de la Ciudad de México, con algunos reporteros, pero bueno, mientras aquí tenemos una invitación que queremos que no se le pueden ustedes perder año por año, pues bueno, nuestros amigos de Raúl, de La Paloma, de Vistahermosa, de un lugar muy paradisíaco, muy turístico, muy bonito allá en Michoacán, México, trayendo un pedazo de Michoacán hoy en día a Los Ángeles, California, para el mundo entero, porque hay muchas partes del mundo de la gente que viene a visitarnos. ¿Cómo está Raúl? Gusta saludarte. Bienvenido al Show del Madrid. ¿Cómo está Ricardo? Buenos días, para mí es un placer, ya es el quinto aniversario. El quinto aniversario, pero tenemos ya muchos años de conocernos, me da mucho gusto y públicamente te digo el gran desarrollo que has tenido. Cuando veo el éxito de tu negocio, yo puedo considerar que está parte de mi carrera también en este, vamos de la mano, porque nos tocó comenzar, me tocó verte comenzar y pues te tocó verme comenzar. Así es, así es. Y la primera visita que hicimos autorizar, hace ya muchos años fue Don Chete y yo, cuando estábamos juntos trabajando. Así es. Y pues mira, ahora la ironía de la vida, que qué bueno que te preocupas por traer un pedazo de la cultura junto con todo tu equipo, de tus amigos, de tus compañeros, de Michoacán a aquí en los Estados Unidos. Yo creo que sí, Mandela, ya es el quinto aniversario, pues felices porque hemos dicho que Michoacán tiene mucho de qué platicar, de qué presumir, de qué contribuir con la gente. Y ahora sí, un saludo a toda la raza de Latinoamérica, michoacanos, vistelmosenses, que por ahí ya estamos ya en el quinto aniversario, ahora ya con nuestra reina por ahí, Yadía Hernández. Qué bonita está usted, ¿eh? ¿Cómo se llama usted? Yadía Hernández. Yadía, es difícil conquistar una mujer como usted, ¿no? Sí, es muy cara. No, yo prefiero ser mucho chaparra. Esa no pide mucho. No, bienvenida, amiga. ¿Cómo se llama usted? Yadía Hernández. Yadía, ¿también eres de Michoacán? Sí, también. ¿De qué parte? Vista Hermosa. De Vista Hermosa. Así es, Mandela, queramos que iba a ser una hija de vistelmosenses, o de vistelmosense, o desde el municipio, en este caso ella es hija de vistelmosenses, y por acá felices ya con el... Oye, voy a, voy a, dice, dice el flyer, ven a disfrutar con tu familia Michoacán Cultura y Tradición, se contará con la exposición fotográfica del estado de Michoacán y sus haciendas, así como también la presentación de la danza de los apaches de Vista Hermosa de Michoacán y la famosa danza de los viejitos, que por cierto, pues bueno, muy famosa internacionalmente, ¿no?, esta danza. Así es, Mandela, te van a tener en dos ocasiones, a la una y a las tres, por ahí la danza de los viejitos. Una y tres. Los viejitos, los apaches, pues son nuestras de nosotros, va a estar por ahí de una, cuatro y cinco, por ahí, invitamos a toda la comunidad a que se vaya, que todo es gratuito, es un evento comunitario, Mandela, invitamos que vayan al Mercado La Paloma, al 3655 Sur Gran Avenida, Los Ángeles, California. Para la gente que acá está en Los Ángeles, déjeme decirle que en el freeway número 110 está la salida de la exposition, ahí en la exposition, el punto al DMV, ¿no?, está... En fronte del DMV estamos dentro de la Paloma, Mandela, así que es un evento comunitario, esperamos a toda la banda que se vaya por ahí, de Michoacán, de Vista Hermosa, de ahora sí, de Centroamérica, de Sudamérica, todos están invitados a Mandela. La reina está muy buena, y sabes qué, más de lo que te quiero compartir algo, va a estar con nosotros el maestro Lalo García, es un pintor michoacano de la Cieneguita Michoacán, que cosas de la vida, hay otra gente que sí lo ha reconocido en otros países, en Alemania, en Francia, en Italia, y curiosamente nosotros, que somos de ahí, no sé dónde lo que ha hecho él es un gran maestro, es un pintor que hace sus pinturas muy hermosas ahí va a estar él con su posición así que, mi mandril necesitamos que por ahí invitar a la banda para que vaya, reina pues hagan la invitación a la gente para que les acompañe este domingo, porque será este domingo 24 de septiembre, este domingo mandril desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, a ver los invito a todos que vayan a ver las culturas de Michoacán es hermosa Michoacán, así es, oiga, tiene novio usted, si tiene novio no vaya que buena onda, me da mucho gusto como se siente de representar a Vista Hermosa es un orgullo, es un orgullo representar a Vista Hermosa y a todas las culturas de allá, desde cuando es usted reina es mi primer año es el primer año, pero y como compitió con cuantas personas, o usted sola porque su papá aportó todos los votos es la reina reina pero si participó con varias compañeras pero sabe que, déjeme decirle que usted lleva la representatividad de un lugar tan bonito como lo es Vista Hermosa y va a ser un honor que al representar este lugar tan bonito de Vista Hermosa, pueda darle pues una buena difusión a este lugar para que la gente conozca el año pasado fue un éxito rotundo este evento así es, se rompieron todas las reglas hasta de seguridad de hecho no contábamos la gente llegaron hasta los bomberos pero es lo que decimos que tenemos que hacer un evento comunitario un evento real, bonito, familiar y esto hace los apaches ha tenido gente de muchas partes de aquí de Stactum, de San José de Sacramento también por ahí tenemos invitados ya para este domingo oye, tu equipo de trabajo aquí uno que pensé que eras tú Raúl cuando entraste pero no sí, mi nombre es Joel Salcido muchas gracias muy bien invita a la gente por favor sí, como no una invitación por ahí amplia a toda nuestra gente de todo México y también de los países del Centro y Sudamérica que nos visiten y también, como no de diferentes otros diferentes continentes como sabemos que es diversa la comunidad aquí en Los Ángeles es el quinto aniversario ya de Michoacán Cultura y Tradición es un evento volvemos a no nos cansamos de recalcar que es sin fines de lucro y es con el único propósito de promover la cultura del estado de Michoacán y de nuestro pueblo que es Vista Hermosa de Negrete otra de las características grandes es que trajimos la tradicional danza de los apaches de nuestro pueblo y vamos a contar igual con bailes folclóricos de diferentes partes de México la danza de los viejitos tenemos por ahí una sorpresa grande para nuestra gente que les gusta la música por ahí una sorpresota para que nos acompañen ahí y este también estamos contando con diferentes artistas como Lalo García como ya lo mencionó Raúl Salvador Rodríguez pintores michoacanos tenemos por ahí también Aguanita Zamora también que es una representante purépecha 100% purépecha ella habla español inglés y también el purépecha por ahí nos estará acompañando con una exposición de las tres áreas de la meseta purépecha con lo que son los vestidos típicos habrá una exposición es algo bien importante que nosotros como michoacanos debemos de saber que tenemos todo ese tipo de esa cultura ese tipo de tradiciones que desafortunadamente llegamos aquí y no no sabemos que pertenece a nosotros así es este domingo 24 de septiembre en el recado La Paloma en el 36 55 de la Gran Avenue ahí frente al DMV ahí desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde llévese a la familia hombre llévese a toda la banda si se va a poner muy bien por ahí este teléfono este evento es de la Paloma que usted vista hermosa tu restaurante así es esta hermosa presenta este ya el evento nomás que ayer hubo un reporte que se nos pedió una guitarra a Mandril yo me la robé yo me la traje para afinarla aquí ya te acuerdo amiga reina invita nuevamente a la gente hombre invita dígales que vayan a le deseamos mucha suerte en este reinado bien merecíselo quien está usted muy bonita de verdad muchas gracias le va a ir muy bien hay que invitar a muchas eventas aquí a la reina aquí estamos ya Mandril es por primer año este nada más felices de tu día ya nuestra reina ya está todo el equipo completo por ahí está Martín y es que es el Martín gracias bienvenido ¿tienes un teléfono que pueden dirigir? vamos a dar el 323-440-5862 y para jueves al sido el 909-284-3617 por ahí los esperamos este domingo por favor pues veanlo pues veanlo ahorita ya en las páginas sociales el show del Madrid ahorita inmediatamente en unos 3-4 minutos ya está arriba esta entrevista y por supuesto toda la información muchas gracias muchachos por haber gracias 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 bravo 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 ¿cuál es la información sobre este terremoto que el día de hoy se sustituyó en la República Americana? gracias gracias hermano no 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 gracias